La necesidad, por tanto, de generar espacios seguros, entornos donde estas mujeres vean que con tranquilidad puedan hablar de la violencia vivida, sabiendo que no van a recibir juicios, que se van a sentir apoyadas y que se van a sentir comprendidas, que no se les va de ninguna forma culpabilizar. Yo creo que es por responsabilidad de toda la sociedad y, fundamentalmente, de los servicios y de las asociaciones que trabajamos con mujeres con enfermedad mental, día a día ir generando estos espacios donde se pueda hablar con normalidad de este tema, que es, lamentablemente, una lacra que está muy presente en la vida de estas mujeres.